y qué pasa ranitas bueno soy el curco sean bienvenidos a un vídeo más en esta ocasión de minecraft pocket edition 1.1 la data no es la 1.1 pendejo bienvenidos a un vídeo más de la versión de manga tampoco es así pendejo sean bienvenidos a un vídeo más en esta ocasión de minecraft pocket edition 1.13 punto 0.4 qué pedo yo me quedé en la versión 1.2 me parece que fue cuando se agregó todos los vídeos de colores y tanta mamada pero bueno el chiste es que dejamos mucho de lado minecraft pocket edition y al parecer ha cambiado bastante bien espero de verdad espero que el audio se está escuchando perfecto porque de verdad ya no sé qué hacer con este micrófono creo que ya no sirve definitivamente pero bueno en realidad espero como no tienen idea que el vídeo lo que el audio se está escuchando muy bien bien estamos en un mapa de aventura amigos míos que se llama de drooper de drooper ok en este mapa trata de que debemos caer en el agua ok prácticamente no hay más no hay no hay gran ciencia simplemente debemos aventarnos en una gran altura y caer sobre agua más o menos sería como el water drop challenge que durante un tiempo muy largo fue muy 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 famoso en microsoft edition y en minecraft de toro prácticamente todo microsoft ok entonces habría que intentarlo pero este no es lo mismo este trata simplemente de aventarse y caer en la en el área indicada prácticamente nada más no hay más no hay menos así nada más y ya bien aquí tenemos el botón de start tenemos el botón de opciones tenemos lo que viene siendo el menú o como la bienvenida bienvenido a drooper original mapa o sea el mapa original el mapa fue remasterizado o porteado por agente mint storm tenemos un letrero un letlelo que dice 10 diamantes están escondidos en los niveles prácticamente más o menos trata de encontrarlos todos ok vamos a darle al botón de start porque 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 no tenemos el nivel 1 súper espiral bien rápidamente les voy a decir de qué trata este mapa o más o menos propinos pidele es que tenemos grandes construcciones debemos caer en un al indicada en este caso sería agua para que no muéramos en el intento de caer que prácticamente sería esto como pueden ver el mapa es un es una pasada prácticamente ok realmente son grandes construcciones me gustaría más que hubiera sido como tal construido en minecraft de pocket edition o sea petro que edición porque me parece que ese mapa es porteado nada más entonces realmente el trabajo como tal no se queda tan tanto en el agua perfecto ahí caímos en el agua y lo siguiente que debemos buscar es el diamante que vamos a ver si no está por aquí tampoco aquí tampoco de esta por aquí saldrá mal por el diamante tenemos el diamante y como les digo son 10 diamantes que debemos obtener porque realmente no hay mucha o no hay gran ciencia prácticamente pues es todo no hay más y bueno como este mapa es un poquito largo me refiero a largo que son 10 niveles nada más pero realmente se puede ser más largo por los diamantes por encontrarlos este diamante fue demasiado fácil pero bueno se puede ser muy largo entonces vamos a dividir el mapa en dos partes ok vamos a jugar cinco niveles y cinco niveles porque son 10 niveles como pueden observar bien aquí nos indica con una luz los niveles que ya están pues los listos no pasados vamos al nivel número 2 número 2 level 2 wall trees bien me parece que es el más difícil por lo que he visto en la miniatura de mcpdl si bien lo que debemos hacer es esquivar todos los árboles y caer en el agua prácticamente porque más o menos así no ok un punto un punto un punto un punto ok casi no me quiere decir de juego gracias pincho minecraft pero no hoy no me quiere decir hoy acabo de iniciar otra vida y tampoco seguro está muy difícil esta parte y difícil muy muy difícil de hecho estar presionando nuevamente el botón venga no se puede dos horas después bien está bastante difícil de nivel y su capa no es el segundo nivel pero bueno puede ser necesario por caer en el agua casi cae en el agua maldita sea por qué por qué por qué a ver debo caer en el agua no caí en el agua caí en la puta hoja caí en el agua casi caigo en el agua tres horas después puedes hacerlo de una vez se me terminaron los carteles a ver una más ahí caigo en el agua bien ahora debemos encontrar el cofre el maldito cofre que debe estar por aquí atrás no veo nada tampoco veo nada no veo nada no ven el cofre según yo debe estar por aquí metido pero no está aquí está ya lo vi agarramos el diamante y nos vamos corriendo hacia la parte del lobo ok que es la parte más más tranquila aquí tenemos el ender chest para poner los dos diamantes dos diamantes ahí está tenemos dos diamantes perfecto espero poder encontrar los diez porque si no este video va a ser muy muy fallido vamos por el tercer nivel que viene siendo este level 3 ok nivel 3 rainbow primero hay que encontrar el cofre porque no sé dónde está el cofre yo supongo que está por esta pared pero bueno mientras vamos a saltar y completar el nivel rápidamente boom ven el cofre no coño a ver vean el cofre traten de encontrar el cofre porque yo no lo encuentro ya lo encontré está de este lado ya lo encontré ya lo encontré ya lo encontré no no está de este lado coño a ver a ver tú puedes Fercho el cofre dónde está dónde está el cofre coño a ver debe estar el cofre por aquí no se supone ahí está perfecto muy bien latinamos ahora debemos ahora caer en el sitio indicado pendejo bueno por lo menos tenemos el diamante entonces nada más sería falta caer en el sitio indicado perfecto ahí está muy bien tenemos el tercer diamante muy cool muy fácil de hecho no nos fue muy fácil pero bueno tenemos el nivel número 4 rápidamente city skyline perfecto este que trata ajá y dónde cae ah ok ya vi el coche ya vi es que tiene forma de coche y se fue como que se confundió un poquito nada más pero poquito bien aquí tenemos el botón pum le damos al botón y vamos a caer en el agua casi el mapa estará aquí abajo en la descripción por si quieren pasar a descargarlo que realmente está bueno para pasar el rato para pues sí para pasar el rato realmente así muy chido que digamos el cofre debe estar aquí adentro supongo yo supongo que el cofre debe estar aquí adentro con el diamante ¿no? 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 ok no sé en el edificio se puede entrar este no sé si puedo entrar aquí se puede entrar perfecto debe estar aquí no aquí no está se me imagina no sé por qué se me imaginó al mapa de GTA San Andrés cuando no hay nada hay que da un poquito de miedo así me imaginé aquí tampoco hay nada aquí está tenemos el que dice City Skyline Trophy tenemos el diamante y por dónde se sale por acá no por dónde se sale ah creo que ya había por dónde por acá ¿no? exacto vamos a salir de el cuarto nivel ponemos el diamante por acurita muy bien vamos a salir al lobby de nuevamente de nuevamente de nueva cuenta vamos a el quinto nivel que sería este ¿sí? quinto nivel y último por este video ¿ok? espero que sea rápido y fácil ok ah coño ok está relativamente fácil relativamente relativamente dije vamos ok creo que ya encontré un pequeño bueno un pequeño error del mapa si caigo en este no me muero y me da más chance de salvarme ok perfecto muy bien y el cofre creo que está por el cofre ¿dónde está el cofre? no sé ¿dónde está el cofre? ahí está el cofre perfecto vamos a ir por acá ¿puedo sacarlo desde acá? no sé no no podemos abrirlo desde acá creo que tenemos que subir por aquí espero que la tiene perfecto es que de por sí no soy muy bueno en los parkour entonces pues se me complica el momento de saltar pero bueno no más esperamos no quedarnos por aquí lo quiero abrir abrimos el diamante perfecto abrimos el diamante abrimos el cofre y salimos por allá yo soy el hombre araña hasta me muero por pendejo ¿no? tenemos los cinco diamantes perfecto me parece cool y vámonos aquí perfecto muy bien creo que eso es todo por el video de hoy si quieren la segunda parte déjenmelo saber o háganmelo saber aquí abajo en los comentarios y bueno yo subiré la segunda parte del mapa ¿ok? el mapa de por sí estará acá abajo en la descripción por si quieren pasar a descargarlo créanme que está súper bueno y bueno yo me despido que el Speed Force los acompañe nos vemos hasta la próxima y bye 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 Gracias.